La solidaridad implica colaborar para ayudar a otros. Es uno de los valores humanos fundamentales y un deber ciudadano, que nace del sentimiento de compasión y empatía hacia las necesidades o sufrimiento de los otros. En Senegal, la falta de oportunidades laborales y formación profesional obliga a muchos jóvenes a abandonar sus hogares y a migrar. Manos Unidas colabora junto a su socio local RISOP en un proyecto que potencia el espíritu empresarial de 200 jóvenes de diferentes zonas rurales de Senegal, las más castigadas por el desempleo. No se trata solo de enseñarles un oficio, sino de acompañarles en todas las fases de la creación de un negocio que les ayude a prosperar y les permita ser independientes económicamente, ahora y en un futuro. Manos Unidas se hace aquí para apoyar a los jóvenes que no tienen los mayores de poder se desarrollar. Y cuando hablo de Manos Unidas, hablo también de la sociedad española, porque Manos Unidas es en la sociedad española, es una sociedad que busca realmente ayudar a los otros a promover el desarrollo.